¿Cuál es el enfoque importante? Uno de ellos que yo quería trasladaros hoy, que eso de ser emprendedor, empresario y tal, está muy bien, pero nosotros lo que no podemos es convertirnos en la empresa, está la persona, que Noelia también lo dijo muy bien al principio, que parecía que nos habíamos puesto todo de acuerdo, que no habíamos hablado, ¿verdad? O sea, un fallo que cometemos muchísimas personas, y yo lo digo desde la persona ahora, lo cometí en su momento, porque también os he dicho, soy empresaria, sigo siendo empresaria, yo ese fallo lo comité, es que nos olvidamos de que en el mundo de los negocios, la persona no se puede excindir de la actividad que está realizando, y mucho menos suplantarla. Os voy a poner un ejemplo de lo sutil, con lo que esto ocurre sin que nos demos cuenta, ¿vale? Una persona entra a lo mejor a una universidad como yo, que estudia psicología, ¿no? Y entra la persona y sale el psicólogo, el licenciado en psicología. Cuando a alguien le preguntan, ¿tú qué eres? Pocas personas dicen una persona, ¿no? ¿Qué diría? Soy un psicólogo, soy un médico, soy tal, ya hice el cambio en mi mente, ya me estoy identificando con un rol que no tiene nada que ver con mi persona, porque el ser humano, me estoy saltando todo esto y voy a ir rápido, ¿vale? Para llevar otro orden, pero que os quedéis con las ideas. Se está grabando y si no os lo paso, ¿vale? El problema que tiene el ser humano es que es ser y es humano, pero cuando nos ponemos, en todas las parcelas de la vida, pero sobre todo cuando nos ponemos a trabajar, se nos olvida que somos ser, que es la parte interna nuestra. De lo que ha estado hablando, por ejemplo, Sandra, toda la mañana, que lo ha dicho al final, que si somos amor, que si somos energía, que si somos espíritu, que si somos dones, somos capacidades, somos muchísimas más cosas desde el ser, que es la persona, por hacer la extrapolación, que desde lo que sería el humano, que es esa parte externa en el trabajo, esa profesión o esa empresa o ese personaje que yo me he forjado, en lo externo. Yo me creo y me identifico que soy eso, pero nada más. Y eso de ahí fuera es muy limitante, porque si yo, por ejemplo, estudio una carrera de psicología, pues yo me puedo creer guay y decir, es que como soy psicóloga, soy algo, porque sé, tengo unos conocimientos de carrera, pero una persona que no haya estudiado, ya, ¿qué pasa? Que no es nada, porque no tiene estudio, ya no sirve, ya no puede trabajar, ya se está limitando. ¿Ves qué sutil es la cosita? Pues sutil. Pero es un gran problema cuando nos olvidamos en el mundo de la empresa. Es un gran problema, porque el mundo de la empresa, una de las cosas que rechaza con muchísima, muchísima vehemencia, es todo lo que huela a esencia o a ser. Os lo digo yo, que en el instituto yo siempre digo que nosotros lo que nos dedicamos es a recordarle a las empresas y organizaciones que al igual que las empresas que las componen, no carecen de corazón. Esa es nuestra carta de presentación, metemos corazón ahí, venga. Lo primero, para que corra todo el que no vaya a la sintonía nuestra. Es una cosa que da como grima, estás separado, porque el antiguo paradigma de los negocios nos ha hecho creer, nos ha hecho creer que hay que fragmentar todo, dividir todo, seccionarlo todo y que una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿vale? En el mundo de los negocios, pongo primero el ejemplo, ¿no? Parece como que lo que hace un bombero, por ejemplo, pues no tiene nada que ver con lo que nos ha contado Sandra, con lo que puede hacer Paco, con lo que hace Paco, con lo que quieres hacer tú, como que son cosas, ¿no? Profesiones diferentes, actividades diferentes, no tienen nada que ver. Pero si uno lo observa desde el ser y desde la sutileza del ser, si lo observa bien, todos, en todo momento están haciendo lo mismo. ¿Cómo? Se dediquen a lo que se dediquen, porque todos lo que están haciendo es prestar un servicio que dentro de sus posibilidades mejore la sociedad en la que viven, ¿vale? O solucionen un problema o una necesidad de las personas. Es decir, el negocio de todas esas actividades siempre son las personas, también fuera. Importa a mi persona, que soy la que genera el negocio, pero también son las personas fuera. ¿Lo veis? Están haciendo lo mismo. Pero ese paradigma empresarial desde el que venimos nos está haciendo creer todo lo contrario, ¿vale? Eso por un lado. Eso es muy importante. Entonces, tampoco nos damos cuenta de que todos estamos relacionados con todos porque esa separación nos hace creer que lo que yo hago, si soy bombero, no tiene nada que ver con lo que haga el médico, pero vivimos en sociedad. Estamos todos interrelacionados con todos, ¿cierto o no? Lo que yo haga, aunque no me lo crea, si yo por ejemplo este sábado me voy al campo y paso del ecosistema y tiro las bolsas de las chuches de mi hija y tal, porque no me ve nadie, porque estoy aquí sola y porque da igual, eso está repercutiendo en el ecosistema de todo el mundo, ya por ponernos así muy cuánticos de todo el planeta, porque nos cargamos la capa de ozono, todas estas cosas, ¿no? Entonces, en el mundo de los negocios se nos ha olvidado eso y solo nos ha olvidado, en esa disgregación hemos roto el ser humano y hemos dejado al ser por un lado y al humano por otro. Y hemos entendido mal, bajo mi punto de vista, sufrido, no es opinión teórica, sino que lo he vivido en mi persona como empresaria, igual que le pasó a Paco en su momento, el haber cogido ese camino me llevó a un sitio del que tuve que regresar como pude, ¿vale? Reconstruirme. Por eso lo sé, que es así, igual que lo digo, ¿no? Como decimos, lo vimos en la experiencia, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado con ese camino? Que como el ser es la esencia, es la parte nuestra espiritual, es ese corazón, es ese que tiene que crecer interiormente para desarrollarse, ¿verdad? Y yo lo niego, una cosa es el crecimiento interior o personal o la persona y otra cosa muy diferente son los negocios. No tienen nada que ver una cosa con otra. Y sí que la tienen porque cuando nosotros empezamos a emprender, el emprendedor, por así decirlo, es como la primera persona, la primera persona que tiene una idea, que tiene una inquietud, que tiene un anhelo, que tiene un sueño y que lo quiere plasmar en una realidad. Y esa idea, para empezar, es intangible, está en su imaginación, todavía no la ha plasmado, no existe, no es real. ¿Vale? Por eso decimos, perseguimos un sueño, una quimera y tal. Entonces, esa persona, el primer lugar donde tiene que buscar la manera de hacer las cosas, como bien decía, que por eso me gusta todo el loa, es la cabeza, es la mente, es la mente. ¿Vale? Entonces, ¿por qué yo decía antes lo del viejo paradigma? El viejo paradigma es importante mencionarlo porque el viejo paradigma que nos ha hecho creer todas esas cosas, para empezar ya no se sostiene. Por eso tenemos las crisis que tenemos, económica, de valores, todo lo que nos está pasando como sociedad ahora mismo, es precisamente porque esa idea no funciona. El ser humano es ser y humano. Lo personal y lo laboral no se pueden separar. En el mundo de la empresa, muchísimo menos como ahora avanzaría un poquito más. Entonces, como esto es así, si yo intento buscar soluciones al problema que yo me he encontrado cuando me he olvidado de ser persona en mi actividad, yo voy a encontrarlas. Por eso las crisis se repiten cada X años. Conseguimos más o menos, ¿eh? Parsear, parsear un poquito, nos dan dinero de aquí, ¿eh? Parseamos, pero al final se acaban repitiendo. ¿Por qué? Porque siempre buscamos las soluciones desde la misma mentalidad que la creo. Entonces, eso no vale. ¿Qué será una empresa con esencia? Yo he puesto lo de esencia un poquito jugando con el juego de que lleva la cosa a aceites esenciales, porque además yo soy muy poca amiga de los EFU mismos, que se suelen utilizar mucho. A mí me los han aconsejado en la actividad del instituto, este de emprendimiento. Os voy a contar una cosa muy rápida porque es que me hizo mucha gracia. Arrancó en noviembre del año pasado, fue cuando yo hice la presentación oficial de esta entidad en Madrid. Y yo hablé con un tutor que yo había tenido muy bueno de la EOI, que él, mis locas ideas, siempre las apoyó. Decía que era muy creativa, que era... Entonces, me importaba mucho su consejo y se lo expliqué. Lo invité y tal y me decía, está todo perfecto, pero yo te daría un consejo. No le pongas la coletilla de consciente. Di que es emprendimiento sostenible. Usa ese eufemismo, porque si no, el colectivo empresarial, por aquello de que se te está viendo el primero, de que estás uniendo lo personal con lo empresarial, que estás hablando de esencia, que estás hablando de alma, que estás hablando, al fin de cuentas, de nuestra parte espiritual, se va a poner a la defensiva y lo va a rechazar. Y yo dije, ya, yo no soy consciente de eso. Ahora hablaremos de cómo eso afecta en el mundo de los negocios. Pero si yo empiezo ya a ponerme máscara a no ser fiel ni coherente a mi objetivo, ya estoy empezando como al pie, ¿no? Ya me estoy dejando yo rebotar en el antiguo paradigma. Ya me entra el miedo. Ya pierdo mi esencia. Pierdo mi autenticidad. ¿Dónde voy yo a representar a una institución haciendo eso? ¿Lo veis? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las empresas con esencia, he usado ese término, que es lo que quería decir, porque es un buen sinónimo de lo que nosotros estamos en el instituto, que es ni más ni menos que conciencia, ¿vale? Esa parte no está esencial, es nuestra conciencia como seres humanos. Y cuando hablamos del nuevo paradigma, la nueva era, que ya se está empezando a hablar, porque aquí nadie es tonto. Cuando se empiezan a utilizar estrategias que no funcionan, tú dices, tengo que buscar por otro sitio. Dicimos, lo nuevo, lo nuevo. Todo el mundo le tiene mucho miedo a lo nuevo. Pero ya empiezan algunos avispados a hablar de lo nuevo. Que si la inteligencia emocional, que fue donde nosotros nos conocimos, Salva, ¿te acuerdas? Hablando de la inteligencia emocional. Cuando hablamos de unir otra vez los factores humanos a la empresa, ¿a qué parece que estamos aludiendo? A eso, tú que estás de selección de personal, que si nuevos estilos de liderazgo, que si currículum por competencias elevadas. Es la misma, el mismo perro con el mismo collar. Porque mientras que uno no se sacuda la creencia que dividió a ese ser y a ese humano, que puso una barrera casi irreconciliable entre lo personal y lo laboral, estamos cayendo en el mismo paradigma. No avanzamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿cómo se cambia un paradigma? ¿Cómo se cambia? Muy fácil. Porque eso es lo que nosotros intentamos hacer. Pero siempre decimos, mira, de todos los factores humanos que tú tienes que meter en la empresa, el más clave, el más importante es la conciencia. Eso es lo que tú tienes que hacer. Hacer a la gente consciente de todas estas historias que estamos hablando muy rápido hoy. ¿Vale? Ahora mismo, porque no me da más tiempo. Haz consciente a la gente de eso. ¿Para qué? Para que retome su posición dentro de la empresa. Porque si yo me creo, desde el antiguo paradigma, que yo como persona me encontraré bien cuando triunfe con mi negocio, eso no suena. Hay mucha gente que lo cree. Un día estoy hecho en polvo, me va mal. Yo no tengo unos problemas personales de salud y tal. Pero cuando yo triunfe con mi negocio, como voy a tener dinero, voy a tener estabilidad, voy a tener no sé qué. Mentira. Es al revés. Yo tengo que estar bien en mi centro, en mi equilibrio, tener las cosas claras, saber dónde voy, haberme sacudido todas las creencias que me limitan, las que son buenas y me empoderan, déjala ahí. Porque todo lo del antiguo paradigma no es malo. Lo que me sirve, yo lo utilizo en la empresa. Hay mucha confusión, esto sí se lo voy a aclarar, porque muchas veces en determinados foros, cuando tú propones un cambio de paradigma, parece que te quieres cargar todo lo que se está haciendo desde instituciones. Les da como mucho miedo. Es como que te dicen, mira, que yo no vengo a decirte que esto no es útil. Estoy diciendo que esto es útil hasta cierto punto y algunas veces se limita a la persona. Y que entonces cuando ya empezamos a chocar con esos límites, hay que abrir otras puertas y otras vías porque ya no funciona. Eso es lo que estamos diciendo. Pero hay una serie de procesos que evidentemente hay que seguir dentro de un negocio. Pero ese primer punto cero de qué es más importante, el negocio y yo, quién crea a quién, quién es el autor y quién es la obra, es que tieneslo muy claro. Y eso lo digo yo que ando con emprendedores y he sido empresaria y me mantengo en contacto con muchísimos empresarios y demás. Es un puntito que tiene la gente totalmente al revés. Totalmente al revés. O sea, primera cosa que te decía, si te voy a cambiar una idea nada más. Pues primera cosa que hay que cambiar, eso. Yo soy de verdad, depende de mí. Porque ninguna empresa, ya os lo digo yo, me juego un brazo y no lo pierdo, va a conseguir el logro que una persona en su vida a nivel personal consiga antes. Eso es imposible. Porque el universo no funciona así. La energía responde a lo que es similar. Y si yo soy una persona que tengo miedos, que estoy insegura, que no soy responsable, que yo me puedo hacer 20.000 másteres, comprarme el título de no sé qué, hacer no sé cuál, yo lo que yo quiera. Pero esa energía, esa forma mía de pensar, cuando yo la plasme en el mundo de la materia, por eso yo antes hablaba de la imaginación, eso va a empezar a patinar y a hacer agua en mi organización, pero más pronto que es lo que canta un gallo. Puedo tardar un poquito más, un poquito menos, aunque me pillen, pero al final me pilla. La vida me pilla. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque, ya os digo, cualquier empresa es el fiel reflejo de la mentalidad que tiene el emprendedor que la diseña, que es el autor de la obra que crea, que es la empresa. ¿Me seguís? Porque voy muy rápido, ¿eh? Pero yo soy obediente, ¿verdad? Voy rápido, voy rápido. Voy muy rápido, pero se sigue, ¿no? ¿Estáis viendo? Más claro que el agua. Por eso digo yo, los eufemismos no los suelo usar, por eso me busco tantos enemigos en tantos sitios, pero me da igual. Porque yo ya no estoy en el paradigma de la antigua época. Yo cuando me dije, me voy a la nueva era y yo voy a poner todo lo que yo pueda de mi parte para que otro ser humano no pase por lo que yo pasé, lo hice muy comprometida y yo me voy a donde tenga que ir y lo hago. Y tú lo sabes que nos conocimos en la casa del empresario. En la casa de los empresarios me metí yo a una conferencia de estas. ¿Te acuerdas allí? Sentados en primera fila, que se revolvían cuando yo hablaba. Estaban allí un poco nerviosos como diciendo, ¿dónde va esta hablando aquí de esencia de corazón? ¿Qué dice? Pues digo lo que he vivido. Y no lo que he vivido, lo que he experimentado es lo que he comprobado, porque es que lo peor de todo es que es verdad. ¿Es verdad o no es verdad? Que cuando uno se recompone, cuando uno se pone, es cuando empieza todo a alinearse y uno empieza a fluir. Todo fluye. Cuando todo fluye. Pero mientras... Es que realmente tú eres lo que tú eres. Claro, es que es lo que tú eres. Mira, a mí me ha gustado mucho que Sandra me invitara. Primero porque le tengo un gran cariño y tal. Tenemos mucha afinidad y todo esto. Pero es cierto que la idea de negocio que ella está explicando realmente encarna lo que es una empresa con esencia, una empresa con conciencia, una compañía totalmente. Porque una de las máximas del emprendedor que es consciente es que tiene como persona que formarse. Ya habéis visto el Bademecum, el no sé cuánto, que si esto, que si la medicina china. Ella, a pesar de formar parte de una organización, no deja de cuidarse como persona. Ella crece, avanza, se supera, se tal. Y entonces cuando ella tiene ese estado interno es cuando lo puede compartir, cuando ella puede expresarlo. Ella brilla, se convierte en el sol de su propio negocio. ¿Y el sol sobre qué gira? Sobre sí mismo. No es un satélite como la luna que va alrededor de tal, que depende de... ¿Entiendes? Entonces cuando yo tengo esa mentalidad... Te voy a coger de ejemplo, no te importa, ¿no? De la de diploma. No, no, no del diploma. Cuando yo tengo esa mentalidad de que lo externo a mí me domina, a mí la vida me para. Porque te digo porque el discurso que tú antes decías, y que no es... ¿Vale? Tú decías, es que la crisis, es que esto, es que lo otro... Eso es verdad que está ahí. Sí, 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 sí. Eso es verdad que está ahí. ¿Vale? Hablamos, ¿vale, corazón? Un placer. Lo mismo digo. Perdona, pero... No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Claro, profesor. Gracias. Si yo voy a acabar dentro de nada. Que no es... Que todo eso es verdad. Que todo eso es verdad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo todo eso me lo dejo aquí en la mente y me conformo, voy a ser más bruta. Que de toda diferencia te queda. Ahí te pudras, porque es que no sales de ahí. No sales de ahí. Porque una más, que a mí también me gusta mucho esta asociación, me encantó también la de esto, porque es imparable. Es que... O sea, el que está vibrando... Cuando en el corazón, el que está en su esencia, ya se le puede poner, yo qué sé, el mundo del revés, que ese es imparable. Ese tiene claro... O sea, el no, no existe para él. Yo tengo que crear esta realidad. Yo tengo tal y además, no es ya cabezonería. Es que yo tengo los medios. Es que los tengo. Porque mi energía me va a llevar hasta ahí. Ahora eso sí, yo tengo que ser firme en mi compromiso. Tengo que ser imparable. A mí no me puede venir al mercado a decirme, o un banco que no me da una financiación, y yo ya quedarme quieto. Es que no me da el banco. Yo tengo un amigo que es cineasta. Os voy a contar también esta anécdota que... Porque es que de verdad que son reales e inspiran. Y es lo que inspira. Yo tengo un amigo que es cineasta. Ahora está empezándose más conocido. De hecho, lo han llamado ya hasta para Hollywood. Al final, la historia final de la película es hasta para Hollywood. Hasta para Hollywood, ¿vale? Se llama Ángel Gómez. Nosotros teníamos... A este hombre yo lo conozco más de... O sea, más de refilón, pero sí teníamos un muy buen amigo común, que era mi estilista, era mi peluquero, mi maquillador, mi... Que falleció hace unos años, ¿vale? Muy joven, de un cáncer que nadie esperaba. Entonces, éramos amigos comunes. Este chico estaba grabando el director unas películas y demás. Le entró como estilista. Le gustaba, le dio la oportunidad de empezar a hacer las primeras cositas en el cine. El otro que se ven arriba. Cuando están así, va, nos entra, le entra un cáncer a Benjamín que se llama, y se nos muere. Nos quedamos todos. Que no nos lo esperamos. El cineasta, que estaba ya escribiendo el guión de otra película y demás, en aquel momento, que además iba a contar con él, se le ocurre decir que iba a hacer esa película y que además la iba a hacer en memoria del amigo fallecido. Y empieza la crisis. Ahora no hay dinero, ni para... Hay más uno que está empezando, que es de Algeciras, que no hay mal. Pues el tío dijo, fue a los bancos, fue tal. El tío dijo que eso lo hacía él, porque tenía que hacerle el homenaje a este y que lo hacía... ¿Sabéis lo que hizo? Que fue una campaña esta de crowdfunding, que yo no sé inglés. El confrater montó una de estas. Bueno, en cuestión de dos semanas ya tenía las pelas para hacer la película, pero es que una película que no solamente es que la sacara, que se la dedicara y que se haya llevado no sé cuántos premios internacionales a nivel de no sé dónde. Es que encima, Hollywood se ha interesado por lo que es el guión, la historia y tal, y lo han llevado para allá para que la haga. A este tío le estaba moviendo su corazón. Y os juro que es verdad, que lo vais a ver, ¿eh? Que lo vais a ver en la... Se llamaba... Es que el inglés, el inglés... Os lo paso, porque él lee una palabra en inglés y yo como no sé inglés, pero os lo paso, ¿vale? Porque lo podéis buscar el corto, que además veréis que es cierto, quién es esta persona. En la de estas veréis que se le menciona en la presentación que hizo en Madrid. Es un objetivo muy grande y mira. Muy elevado, es que era desde el alma, ¿entiendes? Porque a ti te está moviendo el objetivo final. Es que a ti te tiene que mover tu objetivo final, ¿entiendes? Y a este también le dijeron que no doy dinero para que él hiciera la película. Y la consiguió hacer. Entonces, si yo voy con esa mentalidad desde mi ser, de decir, es que a mí esto de verdad que es lo que me vibra, yo estoy preparada, además, este hace su pasión. Hace películas porque, como te pasa a ti, lo que sabe hacer, no quiere hacer otra cosa. Entonces, ¿yo por qué no voy a hacer? ¿Porque el mercado diga? ¿Porque una nueva ley me diga? ¿Porque la creencia, la religión me diga? Porque estoy en la punta de España. Porque estoy en la punta de España. De Europa. Porque soy madre. Y yo, mi hija, la verdad que he formado yo para dejarla hoy cubierta para venir, pero a mí eso me puede limitar. ¿El golpe que me ha dado a mi el coche me puede limitar? O es que me han dado un golpe y ya no puedo yo hablar. No, hombre, ¿lo veis? No me puede limitar. Entonces, ¿cómo me salgo de un paradigma? Para empezar dándome cuenta de que estoy dentro de él. Porque la ley básica de todos los paradigmas es que el que está dentro nunca lo ve. Da como dogma de fe y realidad absoluta lo que se cree en su cabeza que es la vida. Porque nos lo han inculcado así. ¿Vale? Entonces, primero, dadme cuenta de que estoy gobernado por una serie de paradigmas, que ahora os voy a decir los cuatro básicos que hay ahora, para que los identifiquéis con su verbo, para que los identifiquéis si queréis, ¿vale? Los cuatro más básicos en líneas generales. Primero, dadme cuenta de eso. Luego, ver cada uno de esos paradigmas, qué sistemas de creencias limitantes tiene cada uno, que también más o menos van por ahí la cosa, ¿vale? Y a partir de ahí, si yo estoy comprometido con salirme de ahí, lo cambio. Si yo me doy cuenta que me estoy dejando llevar por el miedo a la toma de decisiones, pues yo digo, ¿mi objetivo cuál es? ¿Aquí quién manda? ¿El mercado? Y le doy la vuelta. Eso es lo primero que tengo que hacer, ¿no? Entonces, ¿tenéis más o menos idea de cuáles pueden ser esos cuatro pilares sobre los que el paradigma actual se sostiene y nos tiene a todos tan asustados? Empresarios o personas, me da ya igual, porque es sensible a todos. ¿Tenéis idea? ¿Cuál es el paradigma por excelencia? El primero, es más... Al menos sabrás cuál es, ¿no? Tú juegas, ¿no? La ciencia, señores. La ciencia. Lo que dice la ciencia no es ley. Otro de los ejemplos por los que Sandra es muy... Me gustaba a mí lo de la... El tema este de la esencia, hacerle allá de puente y tal. Sandra está siendo muy valiente. Porque, ¿qué es lo que dice la ciencia a día de hoy de todo esto? Que si esto es... Alternativo, pero que te están engañando. Que si somos vendehumos. Yo me meto también, porque como yo soy terapeuta holística, ¿vale? Y también trabajo con las terapias, porque nos han metido a todo el mundo, ¿eh? Yo que tengo un doctorado en psicología, pero me han colado ahí también. Que no es por decir que yo soy más o que soy menos, pero que me colaron también ahí, ¿vale? Simplemente por hablar de emociones, ¿eh? Cuidado. Ya no de física cuántica, que también hablo en alguna de mis conferencias. Simplemente por hablar como psicóloga, ¿eh? Que se supone que tengo una carrera, que desde el paradigma antiguo, no me dejan hablar de las emociones. No me dejan de hablar cómo la emoción tiene que ver con muchísimas cosas. Por ejemplo, en el ámbito laboral, que yo hice una investigación porque recuerdo un libro de ese tema y además me recomendaron que no lo publicara. Mis colegas me decían, ¿tú estás loca? ¿Cómo va a publicar eso tal y cual ahora? ¿Cómo está el patio? ¿Qué están intentando? La pseudociencia. Digo, ¿cómo pseudociencia? Eso me estáis contando, ¿no? Entonces, la ciencia es el primer paradigma con el que tenemos nosotros que enfrentarnos, ¿vale? Lo tenemos metido en la médula y personas o compañías como por ejemplo la de Sandra son muy valientes y están apostando por la esencia, en los dos sentidos, por la suya y la de su producto porque no se dejan amedrentar. No se dejan amedrentar, ¿vale? Y siguen para adelante porque saben que son buenos, son productos que pueden dar un buen servicio y todas esas cosas. ¿Cuál sería el verbo que rige ese paradigma primero científico? El verbo saber. El que condiciona lo que yo sé o lo que yo no sé. Lo que le pasaba a este señor que se ha ido, Paco, se llamaba, ¿no? Él ha contado, he puesto un ejemplo muy bueno. Si yo no tengo carrera, no tengo estudio y tal, yo no sé. Y como yo no sé, yo no puedo hacer esto. Lo que te pasaba a ti con el de este, como no tengo todavía el diploma, pero a ver, tú vas a poner el diploma porque sabes que eres buena en eso. Es lo que te gusta, todo el mundo te consulta, entonces ya lo sabes. Puedes hacer, el papel es lo de menos. El papel es el antiguo paradigma. Para, para. Para tipo paradigma. Pero tú puedes, claro, pero tú no te puedes parar por eso. No, no. Tú puedes coger el papel, está bien que lo cojas porque en algunos sitios te va a hacer falta, pero tú entre medias no te paras, como te decía Noelia antes. ¿Vale? Ese es el paradigma, lo que yo sé y lo que yo no sé. O lo que es peor, lo que me dejan saber o lo que me imponen como que no puedo saber. Hay que ser muy rebelde ahí, ¿eh? Nosotras dos somos rebeldes por las cosas, ya va bastante rebelde que le hemos salido al paradigma científico, pero la gente, ¿vale? Se para ahí, se para ahí. No puede ser. Y en una empresa, se comete también un error cuando eres un empresario porque tú te piensas, imagínate que tú vas a montar una galería de artes que tú tienes que saber pintacuadros. Y una empresa no es eso. Tú podrás pintacuadros, pero tendrás que saber de marketing, de comunicación, de no sé qué, de no sé cuánto. Yo no sé vosotros, pero cuando yo monté mi primera empresa, yo de eso no sabía. Sabía mucho de la ley de prevención de riesgos laborales y de toda esta historia, pero yo de todo lo demás no tenía ni idea porque no me había formado. Pero a mí no me... O sea, como te os digo, a mí en mi caso, cuando yo me di cuenta de que no sabía, hice como Paco, me formé, aprendí. Pero ¿cuánta gente dice uy, es que esto yo no lo puedo hacer porque yo no...? O delegar. O delegar, o delegar también, o delegar también, ¿no? Que también, vamos, al final cuando eres más grande delegas, ¿no? Como decía ella, yo trabajo y me muevo y tal porque hay otras personas trabajando por mí ahora. Delegas, ¿no? Pero mira que eso, a ti eso no te puede condicionar en la vida. ¿Lo veis? Es una cosa. Entonces, ese sería el primer paradigma que con eso hay que ese es dar más tomar, ¿eh? Porque como se habla en nombre de la ciencia y la política, lo de esto, pues ya, ahí estás vendido. El segundo paradigma que depende de la ciencia que le sigue por detrás, alguien se puede imaginar cuál es y está muy ligado con los negocios. Está muy ligado con los negocios. Es el económico. Es el económico. Tiene toda la pinta, ¿no? De que era... Es el económico. A mí me puede frenar la economía. Es que una crisis me va a parar a mí para que yo saque un negocio delante. Esta señora empezó en plena crisis. Yo mi primera empresa la monté en el 2006, ¿eh? Hola, hola. La monté en el 2006 y además trabajando en el sector de la construcción, ¿eh? Cuidado. Que cuál fue cuando la burbuja inmobiliaria cayó y la gente me decía tú estás loca. Te va a poner tu obra a trabajar. Y digo, ¿por qué no? Que soy loca. Que soy loca. Me decía la gente, pero tú estás loca. Claro. Yo tuve el problema. Ningún problema, pero claro, imparable. A mí me puede venir el que venga a contarme una milonga que yo digo, ¿cómo? Esa es tu forma de verlo. Yo buscaré yo otra manera y la encuentro, ¿eh? Pero cuando uno está alineado de esa manera, la encuentras. Entonces, la economía es el segundo condicionante sobre todo del emprendimiento porque la mayor parte de los emprendedores piensan que solamente se puede emprender si tienes dinero y que solamente puedes hacer hasta donde tú llegas con ese dinero, con lo que tienes, con los recursos que tienes. Cuando puedes tener otros muchos recursos y no tienen nada que ver. ¿Vale? Esa es otra de las grandes... Yo soy de las que pienso que para empezar una empresa primero tienes que dar sin recibir. Es que tienes que dar sin recibir, exactamente. Primero tienes que invertir. Es que es así. Entonces, si a mí me para el tener o no tener... ¿Cómo le pones con ese? O sea, ¿cómo pones? Sí, a lo mejor de cada tu tiempo, lo que sea, pero que tienes que invertir. Ahí va. El tercer paradigma, ¿sabéis cuál es? ¿Se lo imagina alguien? Ya hemos dicho el científico que es de armastomar, ¿vale? El económico que también se las trae por todo lo que ha habido en la crisis y tal. Nos faltan dos. Está el político, el político, que también, ¿no? No se lo has dicho. No, no, ahora, ahora el que viene. El tercero es el político. ¿Os suena ese? El político es el que pone... Tiene que ver con el... Tiene que ver con el poder. El poder, tanto, si hablamos de la empresa, de lo que pasa afuera es lo que pasa conmigo. Si es conmigo, ¿yo podré sacar este negocio adelante? ¿Yo sola? ¿Yo sin saber no sé cuánto? ¿Yo sin tener una sociocapital? ¿Veis cómo termina en el emprendimiento esos paradigmas que los tenemos en Vena y que no lo parece? Pero que al final nos guían en nuestros actos, ¿no? Entonces, está el político y luego ya, si lo vemos fuera, a mí me cae ahora una norma que dice de que todas las empresas que tal, ya me crujieron. Pero a mí eso me puede parar. A esta compañía, por ejemplo, que la volvemos a poner de ejemplo porque digo que se podía tender el puente, ¿esta compañía le ha frenado al plantar la de esta en Sevilla la movida que hay aquí a nivel gubernamental y político contra la pseudociencia? ¿Hace igual? Yo, sí, 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 tú discute en el parlamento, tú di lo que tú quieras que yo mi objetivo es expandirme, crecer no sé cuánto y a mí me interesa la zona de Sevilla y yo que planto yo la de esta. A ver quién me lo impide a mí y la ha plantado aquí. Vamos a enseñar a ver. Las farmacéuticas que se han metido en denuncias y nunca han podido. Es que ese es un tema que se debería de hablar porque ya lo hablamos en su día. Es un lobby. El negocio ya no es la salud como ella propone. El negocio para el sistema antiguo es la enfermedad. Sí, sí, claro. Entonces, si yo vendo productos o doy servicios que ayudan a la gente a sanarse por sí mismo o a no enfermar, eso me lo tengo yo que carregar desde el antiguo paradigma como sea. Pero claro, puede ser que el que sea se rinda la primera, te salga un imparable, que diga, bueno, entonces hay que morir y moriré con las botas puestas y puede ser que me mate pero con las botas puestas o puede ser que no me mate. ¿Vale? Entonces, así es como hay que ir pensando. Entonces tendríamos el paradigma político que condiciona también muchísimo. ¿Vale? Y sobre todo lo que yo considero que puedo o no puedo hacer y desde donde yo me juzgo porque es que esto no es políticamente correcto decirlo. El ejemplo que yo os ponía antes. Yo como voy a ir a no sé dónde voy a decir estas ideas me van a tomar por loca. Bueno, tú dilo. Que te toman por loca. Bueno, que te toman por loca. Pero tú ya lo has dicho. Tu función ya la has cumplido. Has sido coherente con tu objetivo. Que lo quieras recoge que lo recoja y el que no. Pues no pasa nada. Pero tú has hecho lo que tenías que hacer. ¿Vale? Y ya nos caería el cuarto paradigma. Que a alguien se le ocurre ¿cuál es? Que este también hay que hacer más tomar. Que este es, como dice... No. El religioso. Con la iglesia hemos topado. ¿Vale? Con la iglesia hemos topado. Aquí seremos todos agnósticos, no seremos agnósticos y tal. Pero que escucha que todavía vemos un cura y pone. El condicionamiento religioso tiene que ver con lo que yo creo. Con la creencia. ¿Vale? Yo creo que es posible este negocio. Yo creo que seré capaz de sacar adelante esto. Yo no me creo que esta sea una buena idea. Ahí es donde viene el factor religioso. ¿Vale? Que además ha sido muy, 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 muy limitante. Entonces, esos cuatro paradigmas unidos en nuestra cabecita montando o armando creencias limitantes de todos los colores según los verbos que van definiendo a cada uno de esos paradigmas imaginaros en el emprendimiento y en la persona que son sinónimos las dos caras de la misma moneda si la empresa va mal es que la persona está mal y si la persona está bien la empresa irá bien imaginaros lo que se puede formar ahí. Y luego encima diremos qué mala que es la vida y qué mal, ¿no? Que es que el mundo claro, como vino la crisis a mí me fue mal pero fue por la crisis, ¿eh? No porque yo internamente y a nivel de mente por así decirlo no se hubiera dentro de la cabeza, ¿vale? Entonces, eso es lo que lo que yo quería un poco transmitiros hoy y mira si me permitís que acabe con un un ejemplo que yo suelo poner que es muy absurdo pero por lo de eso que es la gente se lo queda porque tiene una gran metáfora tiene una gran metáfora lo voy a decir, ¿vale? El ejemplo este veréis veréis la cosa ¿vosotros sabéis cuál es en mi opinión uno de los mejores empresarios que ha existido en todos los tiempos y que ha demostrado que todo esto que yo os he contado de los paradigmas de la libertad es verdad ¿sabéis quién es? ¿alguien se le ocurre? ¿a ti se le ocurre? Venga, por descabellado dilo Bueno, como empresa sí, como empresario ¿Como empresario? ¿Como empresario? ¿Como empresario? Estaba pensando en mi empresa no lo voy a decir Ah, no, no yo os he dicho antes que el último paradigma es el de armastomar que es con la iglesia hemos topado bueno, pues para mí para mí el mejor empresario que ha habido si no el mejor uno de los mejores ha sido Jesucristo Jesucristo No, bueno es que esa es la legataria acá en el ejemplo mira pensarlo bien parece una cosa absurda pero pensarlo bien este tío con perdón al altísimo y a los que son seguidores de nuestro señor Jesús ¿vale? para los que me tiran un poquillo la mano este señor ¿qué producto vendía? un reino que no es de este mundo intangible que conocerás con no sé cuánto que tal y va el tío lo vende ¿vale? lo vende en una época que no había internet que yo sepa escuelas de negocios para él aprender a ver el marketing la pose la mejor foto el mejor discurso eso no había en Galilea hace dos mil años me parece a mí creo que no ni comunicaciones porque yo hablaba con vosotras antes quejándome de que si de asesir de la carretera pero es que este con la barca de Pedro es con lo que se movía cuando podían y si no por el desierto andando porque lo único que iba era su mensaje por vía oral transmitiéndole a los políticos que eran los sacerdotes y tal muy de acuerdo con lo que él estaba haciendo no los tenía ¿no? la sociedad económica política y tal de la época ¿cómo era? por ir en contra que le hacían al que hablaba ¿cómo acabó la historia? que me lo crucificaron ¿no? me lo crucificaron que en parte pasa lo que pasa con el que ahora hoy en día de otra manera te crucifican simbólicamente pero te crucifican me lo crucificaron al hombre ¿y para el país que le decalaron a la mandaste? bueno infienso vale ya le fueron preparando ya le fueron preparando ya le fueron preparando hay que meter la cuña a los hombres lo estáis viendo o sea ¿qué tenía ese hombre a su favor? su gran confianza en sí mismo era lo único era su persona más esencia imposible porque además le estaba diciendo que me da igual que me crucifiquen porque yo soy espíritu no lo decía así de bacileta digo yo digo yo no estaba yo no estaba allí yo no soy la cronista supongo estamos un poco de broma pero supongo ¿no? que el hombre se quedaba allí confiado fíjate si creía el hombre en su producto y lo que estaba y entonces que es que le dio igual vamos digo yo que te lo tienes que creer muy mucho para dejarte así que te crucifiquen pero es que lo grande fue que es que luego encima va y según dice la verdad y nos resucita o sea que es que encima de la verdad ¿vale? que el mensaje bonito que yo digo ahí es si alguna vez os habéis sentido así acordaros de este que lo tenía más chungo que todos nosotros y fíjate lo que hizo y al final resucitó resucitó cuando lo vio claro o sea se puede salir hasta de ahí cuando uno es empresario ese es el mensaje por lo que yo suelo usar pero que si nos ponemos a pensar este los cuatro paradigmas los cuatro no los diez mil que hubiera en aquella época los tenía todos en contra pero se plantó allí y dijo no aquí vamos a cambiar aquí vamos y además eso vendía el amor encima también solamente el reino el amor de lo que no se puede hablar en los negocios dos mil y pico de años después y fijaros si era bueno aquí el ya voy a decir un plan más cierta el colega fíjate si era bueno que es que dos mil y pico de años después seguimos hablando de él y sus legatarios vamos a decir que empezó como autónomo pequeña familia con los doce que iban con él ¿vale? pequeña empresa familiar pero es que los legatarios que han tenido que se irá a la iglesia una multinacional montó un negocio global que tiene sucursales por todo el planeta incluso por ¿cómo digo yo? por continentes que ni siquiera entonces sabían que existían porque tú podrás creerte esta historia o no creértela pero tú mencionas esta figura histórica y todo el mundo sabe quién es y rara es el país donde no hay una iglesia dos mil y pico de años después era bueno el hombre no era bueno ¿qué hizo? darle la vuelta al paradigma que había en su época creérselo pero vamos que se lo creyó y tirar para adelante eso es lo que deberíamos de hacer nosotros en lugar de seguir siendo condicionados por lo que nos rodea pensando que es lo de fuera que no tiene nada que ver con mi negocio y que además eso que las reglas las pone otro no las pongo yo ¿lo veis? si yo consigo hacer eso ya para acabar ya seguro ¿vale? para no si yo consigo eso ¿sabéis lo que voy a hacer? hacer esa vuelta en mi mente usar esa herramienta poner en orden esos paradigmas ¿sabéis lo que me voy a llevar de regalo a mi casa? me voy a llevar dos cosas por aquello de que todo está unido me voy a llevar por un lado el que voy a conseguir finalmente poner en marcha una empresa de éxito ¿vale? y al éxito le ponéis ahí lo que queráis porque éxito es para cada cosa para ellas tengo aquí la posibilidad de trabajar en casa la libertad a lo mejor para el éxito de les vender no sé cuántos coches o para mí pues yo que sé lo que sea que sea de éxito ¿vale? entonces pero va a ser de éxito y va a estar bien pero es que voy a conseguirlo además habiendo adquirido una conciencia que ha sido la que me ha llevado a poder trascender a mi ego que era el único límite que yo tenía a nivel personal para poder crear esa empresa me voy a llevar las dos cosas esas dos victorias en el plano por así decirlo material de lo que es la empresa pero también en el plano personal por aquello de que son las dos caras de la misma moneda que os decía es indivisible de que además habré conseguido trascender a mi ego porque mi ego es el que me está marcando esos paradigmas esos miedos esos límites y me hace creer que yo no puedo que yo no sé que no tengo y que no voy a ser capaz ¿lo veis? ese es el cambio de concepción que yo quería traeros y eso es lo que es una empresa con esencia una empresa con conciencia ¿vale? ¿alguna pregunta? te ha ido muy rápido muy rápido muy rápido muy rápido rápido es que él parecía yo cuando te escuchaba a ti yo decía madre mía y cuando ya este hombre ha empezado a hablar yo decía madre otro como yo digo aquí nos hemos juntado y además todos sentados en el mismo lado nos hemos sentado todos juntos allí son los que nos hemos creedme cuando os digo que sé muy bien de lo que estoy hablando no estoy hablando de teoría ¿vale? que no engañe a lo mejor mi currículum si lo bicheáis y tal porque siempre queda formada en estas técnicas te va a contar yo alcancé mis metas profesionales en una época muy altas muy altas muy altas muy altas yo me confundí con el personaje como decir profesional y yo a nivel interno no estaba bien se me fue de las manos tuve problemas de salud problemas de todo de todo de todo y entonces cuando eso ocurre como lo de fuera no es real y no es lo que te condiciona si no que eres tú todo se derrumba y yo como el de Galilea el de Nazaret vi que la resurrección es posible es posible pero hay que sacudirse todas las ideas de la mente que uno tiene y que son las que te han llevado ese boquete entonces uno hace ese trabajo que no es bonito por eso yo antes decía cuando tú vas a un sitio de esto y le pones porque ya estamos hablando así por encima pero cuando la gente dice a ver las creencias que hay tú le dices a la gente las creencias en su cara las que les dominan los egos hacen así sacan espada y te cortan el pescuezo como te... ¿vale? es normal a mí me ha pasado yo me enfado también el ego se enfada entonces eso hay que tener un camino que no a nadie le gusta por eso la mayor parte de la gente no se sale de la derecha que le han trazado porque es más cómodo y en módulo automático por eso es difícil emprender claro porque además tenemos una sociedad que estamos acostumbrados yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo que tuvimos una charla de mujeres imparables a niños de... no tenían 18 años tendrían o 19 ¿vale? y era de emprendimiento y yo llegué allí y lo primero que pregunté es que quién quería emprender en una aula de unos 50 alumnos pues nadie y el profesor les decía no me lo puedo creer que he emprendido tres veces y aún así soy profesor claro porque sigues aprendiendo y volvería a hacerlo claro dice no me han ido bien pero me da igual volvería a emprender pues allí todos querían otra vida más cómoda pero eso es lo que te enseña en tu casa mira cuando yo en mi casa hablando un poco de las creencias porque esto sí nos afecta a nosotras porque aunque la de estas hay hombres imparables la mayoría somos mujeres y por ejemplo las creencias no son iguales por la educación que nos han dado las mujeres que a los hombres a ellos por ejemplo los han educado te digo en la época nuestra de ahora a ellos los han educado para que eso para que trabajen porque son los que tienen que mantener a su familia los rollos esos que tanto nos han tocado a vosotros y a nosotras yo hablo ya de mí a mí me educaron así me faltó llevarme a un colegio de monja que no me llevaron pero fue lo que me faltó pues era el rollo de que tú para estar en casa ser madre e hijo y eso de estudiar vamos como si te hubieras endemoniado ese día te echaban hasta agua bendita por decir aquello en mi casa entonces eso no era una cosa entonces eso queda ahí porque yo como era imparable desde chiquitita yo he sido una alimenta buena cuando lo tienes ahí que es lo que yo iba a decir entonces eso te queda ahí entonces yo me fui me estudié mi carrera me busqué además estudié una beca privada porque mis padres por esta historia no me iban a pagar la carrera porque no correspondía que me la pagaran pues yo me busqué la vida me la pagaran y siempre digo como yo todo el mundo porque a mí a mis amigos es que yo hubiera estudiado pero como mis padres bueno vamos a ver si yo pude estudiar con una beca con la oposición de mis padres eso es algo que todo el mundo puede hacer porque yo no soy superman ¿no? persona que se busca la vida ser humano ser humano se busca la vida y lo hace porque no lo hiciste tú ah es que tenía miedo entonces no son tus padres es miedo bueno pues lo que decía antes muy rápido yo que era imparable ya que me metí me estudio mi carrera me pongo a trabajar me va de lujo me lo aguanto pero esa semillita estaba aquí estaba aquí y ahora yo empiezo a progresar y ahora empiezo yo me empiezan a poner de cara visible aquí mujer ejecutiva a la que se me dan un premio y yo cada vez más agobia eso fue lo que me derrumbó a mí mis creencias se activaron e internamente yo sentía que no merecía ese reconocimiento que no tal porque yo era una mujer y yo estaba ocupando el puesto de un varón y entonces a mí eso empezó a generarme un mogollón de movidas y de hecho de tal y me tratan los miedos los bloqueos y tal y a partir de ahí un efecto dominó que ni te cuento porque esa es una de las muchas creencias que yo tuve que trabajarme una tenía 50.000 más ¿vale? el programa quiere mantenerte lo conocido te quiere mantenerlo conocido entonces las mujeres tenemos un hándicap además en los negocios adicional porque además luego somos las madres luego que si los niños tienen que estar con las madres que si eres mala madre porque estás dejando a tu hijo por trabajar que es el chantaje emocional del niño la carga mental que tenemos entonces nosotras tenemos ahí un hándicap que es bastante más fuerte en cuanto al cambio de paradigma como el quinto paradigma claro bueno se podría poner y es más os digo incluso tenemos otro paradigma o sea otros hándicap además que cuando empezamos nosotras a emprender una mujer que emprenda una actividad vamos a decir de hombres también ellos que como he sido tan kamikaze a mí me han caído por todos lados porque yo por ejemplo la actividad mía de auditorías y demás yo diseñé un sistema que fue pionera en todos los puertos del estado y eran auditorías navales en barco éramos las primeras mujeres que nos subíamos mitad del estrés a un barco y no vean la de crítica porque estamos haciendo un trabajo de hombres y llega un momento en el que tú dices parece que tienes que montar una mercería o tienes que yo que sé o que cuidar las cosas que socialmente se dicen que si se pueden hacer que no son ni mejores ni peores cuidado toda es la que te llame tu vocación pero que oye que elijas que no te condicione el género entonces nosotros tenemos hay un montón de estigmas un montón de cosas un montón que eso es lo que yo os invitaría a revisar si de verdad queréis alinearos con la energía de vuestros negocios y que fluyan bien primero darme cuenta de que el que manda mi negocio soy yo es la persona la primera que tiene que estar bien soy yo sea hombre o sea mujer y luego ya buscamos cambios fuera eso para empezar a mí no lo de fuera esos paradigmas no me pueden condicionar porque eso es paradigma de fuera esos son los límites que marca el paradigma pero si yo me pongo a pensar con esta como decía este hombre con la cabeza y uso conciencia y me guía esa energía expansiva que es la que de verdad va a encontrar el camino yo el camino no lo voy a encontrar sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de duda sin ningún tipo de duda las personas que hemos transitado por ahí lo sabemos que es verdad y a eso es lo que yo os animaría a que hicierais más que decir voy a hacer un curso de no sé qué voy a hacer un curso de no sé cuánto voy a ver cómo expando primero arreglate tú tú por dentro brilla tú ¿vale? porque lo que ha hecho ella ya se le veía que es que le gusta es que le gusta pero si ella por ejemplo fuera una persona que hiciera ese trabajo por necesidad cuando se hubiera puesto aquí hubiera cambiado muchísimo la cosa hubiera estado aquí nerviosa muy rápido intentando acabar pronto titubeando porque no le sale pero a la persona que le sale le sale entonces buscarla y eso cuando ya tengáis ese trabajo depurado depuración como aquel señor del fondo don salvador buscar vuestra pasión ver qué dones o qué habilidades de verdad están alineadas y hazlo y hazlo porque realmente si quieres puedes hacer de esa pasión tuya un medio de vida porque una de las cosas que te dice el paradigma es que eso es imposible eso es imposible ¿vale? eso es imposible no puede ser tú como vas a ganar dinero haciendo algo que te gusta eso no es trabajo porque el trabajo es el sudor de mi frente no sé cuánto es sacrificio no convierte una pasión que te guste de verdad hazlo y busca la manera de ganarte la vida con eso y entonces como él decía al principio va a parecer que no estás trabajando eso es lo que tenemos que hacer si queremos emprender desde ese emprendimiento descendencial o ya más consciente o que esto es libre y gratuito el que quiera que se quede en el antiguo paradigma pero que no va a encontrar soluciones y yo ya me he vuelto así un poquillo más de eso y yo digo pero que luego lo que no se queje o por lo menos a mí a mí no a mí no que no me venga a mí a contarme porque entonces porque el camino o este camino o este camino tú lo eliges es verdad que tenemos libros en ese sentido pero una vez que elegimos tanto para una cosa como para la otra vamos a ser consecuentes que me quedo aquí en el infierno que quiero tal y ya por acordarnos de Galilea 2000 años después que sigan hablando de mí porque fui capaz de hacer lo que nadie hizo cojo por este camino si ese es mi objetivo a lo mejor con que te recuerden solamente en el barrio ya vale depende de lo ambiciosa que tú seas pero que bueno ese era el mensaje que yo quería bueno ese era parte del mensaje yo iba a contar otras cosas pero por ir muy rápido que no sé el tiempo que he tardado por cumplir con los tiempos he ido muy rápido muy rápido y sintetizado muchísimo ¿vale? ¿alguna duda o algo? todo medidamente claro demasiado claro ¿verdad? adecuadamente claro diría yo a mí es que Dios me metió así en un cuerpo inocente así como que matar porque él sabía muy bien lo que hacía diría este es un arma de destrucción masiva como le pongamos así en un mejor las metemos ahí que parezca y que suelte ¿no? pues muchísimas gracias por vuestra atención ¿vale? venga hasta ahora ¿vale? 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 ¿vale?